¿Cuál es la ciencia de la liberación? Es algo notable. La ciencia de la liberación traslada a lo que hemos conocido por tanto tiempo acerca de la Biblia y administra la liberación y lo que Jesús formó. Introduce eso con una luz nueva y fresca, donde la ciencia y la academia comienzan al final a mostrar que la Biblia fue auténtica todo el tiempo. Pero es importante que entendamos que la Biblia no necesita confirmación. Y lo que es tan sorprendente es que tú tienes documentación de la ciencia, de grupos reputados que apoyan lo que acabas de decir. Sí, es correcto. No soy un científico, soy un ministro de liberación, pero Dios me dio la habilidad de leer documentos científicos. Puedo leer revistas médicas y así entender lo que está sucediendo en la comunidad científica. Dios nos dio la capacidad de asociar eso al fin con lo que la Escritura revela y nos enseña todo el tiempo. Ahora la gente acude a ti o adquieren tus sedes para una sanidad de tipo emocional y espiritual. Dime qué suele pasar con ellos. Se sorprenden. La gente se fascina cuando vienen a nuestro ministerio para recibir liberación, sanidad espiritual, y salen con la bendición de una sanidad física extra. Hubo una mujer a la que ministramos que durante el curso de su sesión de liberación espiritual, ella solo dijo, Oye, ¿te importaría si oras por mí, por mi espalda? Como si esperara que el ministerio de sanidad fuera algo diferente y separado. Y al orar por ella, fue curada de su espalda de inmediato. Y también recibió su sanidad espiritual de la opresión demoníaca sobre su vida, y salió como una persona totalmente diferente. Bueno, saben, la ciencia y la comunidad médica dicen que si tienes un problema emocional, vayas con un psiquiatra. Correcto. Si tienes un problema físico con tus huesos, ve a ver un ortopedista. Pero, ¿tú dices que Jesús no necesitó hacer eso? Nunca vemos en las Escrituras a Jesús compartimentar la sanidad. A lo largo de la Escritura, sanaba a los enfermos y expulsaba a los demonios. Sanaba al ciego para que pudiera ver, pero también lo liberaba de los demonios en su vida. Y eso lo vemos en las Escrituras. A donde quiera que fue Jesús, no era uno o lo otro. Él no dijo, este grupo de individuos que sanan van aquí, y este grupo que necesita ayuda para liberarse va por allá. Él se ocupó de todos ellos. ¿Qué dice la ciencia sobre cómo reacciona nuestro ADN a nuestros pensamientos? Esta debe ser una de las revelaciones más increíbles que hemos visto, donde la ciencia confirma la Biblia. La Biblia dice, sean transformados por la renovación de su mente. La palabra transformado es una transformación física y literal, tanto como una transformación espiritual. Y ahora vemos en la ciencia que nuestros pensamientos cambian nuestro ADN físico. Te hablaré de un estudio que se hizo en la Universidad de Emory. Lo que este estudio realizó o nos mostró fue que cuando tomamos dos cajas de Petri separadas, una caja se puso en un espacio y la otra caja se colocó en otro, y al grupo de participantes en el Área 1 se les dijo que pensaran positivamente en la presencia del ADN. Y en la otra ubicación, al grupo se les dijo que pensaran negativamente en odio y esos temas. Y esta es la pieza valiosa. Jesús dice, Transfórmate con la renovación de tu mente y vimos que en presencia de la positividad, el ADN se alargaba y quedaba en reposo, en paz. Pero en la otra habitación, ante la negatividad y el odio en el ADN, el ADN se estrechaba y contenía. Y esto es una imagen de cuando la Escritura dijo, Transfórmate por la renovación de tu mente. Lo entiendo. Es una revelación sorprendente de la ciencia. Háblanos un poco de la ciencia del perdón. Puedo ver que te gusta. Amo el perdón. Así se nota. Amo con locura el perdón, porque el perdón abre la puerta a la sanidad y nos permite identificar exacto dónde están los problemas y dónde ha entrado el enemigo y dónde se ha establecido. La Universidad de Stanford ha realizado un estudio en las últimas dos décadas que concluye que el perdón cura el cuerpo, sana la mente, sana el corazón. Así que la falta de perdón, el mantener eso en nuestro cuerpo, nos llevará a la presión alta, a una enfermedad cardíaca, a insuficiencia renal y a otros problemas, a desórdenes del sueño. Y la ciencia está mostrando que cuando perdonamos, esas cosas pueden ser sanadas. Y cuánto más en el nombre y poder de Jesús, si la ciencia encontró que estas son leyes del universo, por así decirlo, cuánto más hay cuando tienes al creador del universo detrás de este perdón. Amén. Amén. Llegamos al punto en que la sociedad americana del cáncer ya prescribe la terapia del perdón para el tratamiento del cáncer. No usan lenguaje cristiano. No lo hacen. Solo dicen que para deshacerse del cáncer hay que perdonar. ¿Tienen pruebas de que esto ocurra? Tienen pruebas. Por eso lo prescriben como parte del tratamiento. Porque funciona. De acuerdo. Ahora hablemos de algo difícil. Perdón por no tener el tiempo para entrar en detalle sobre todas estas cosas. La ciencia del miedo. El mundo usa el miedo para controlar, para detener al cuerpo de Cristo, para impedirle a la gente que pide recibir desesperadamente a Jesús. Pero el miedo por sí mismo es perjudicial para el cuerpo. ¿Y sabías que el American Journal of Managed Care publicó un artículo en el que decían ¿Es secular? Es una organización secular. Y publicaron un artículo donde dicen el miedo, el trastorno de ansiedad general, en específico que es un derivado del miedo, no tiene buenos tratamientos. Y me sorprende que la ciencia reconozca eso. Por supuesto. Pero esto confirma la Biblia. La Biblia dice que no tengamos un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. El miedo es un espíritu. No podemos tratar un espíritu con algo físico. Una aspirina no ayudará. Correcto. No podemos darte Tylenol para el miedo. Y por eso intervenimos y ahora entendemos la ciencia. Las personas que viven bajo el miedo crónico viven bajo altos niveles de cortisol, presión arterial alta, problemas de sueño, problemas renales. Pero cuando podemos entrar y removemos el espíritu de miedo que se apoderó de sus vidas, que los mantuvo cautivos por tanto tiempo, Jesús es quien los libera y viven en libertad y se van durmiendo normalmente. Se van con una presión sanguínea normal. se van con una... ¿Tú lo has visto? Lo vemos. Jesús dice, el perfecto amor echa fuera el temor. Nos basamos solo en las Escrituras. La ciencia simplemente confirma la Escritura. Y cuando nos encontramos con alguien que está atado y oprimido por el miedo, como lo están tantas personas en nuestra cultura ahora, tenemos las herramientas y los recursos para hablar con el espíritu ofensivo, en este caso, el miedo, y tenemos la autoridad y el poder que Jesús dio a los discípulos en Mateo 10.1 para expulsar ese espíritu de miedo y declaramos la sanidad, declaramos la restauración sobre el cuerpo y declaramos la sanidad en abundancia. ¿Qué hay de la ciencia de la renovación de la mente? Está esa ciencia. ¿Qué aprendemos? Enseñamos a renovar la mente. Claro, hablamos de que nuestros pensamientos impactan de lleno cada célula de nuestro cuerpo. Oye, después de escuchar esto, ya nunca podré ver la renovación de la mente en la Biblia de la misma forma cuando descubra lo que está sucediendo cada vez que renuevas tu mente a la palabra de Dios o proclamas las Escrituras, pero adelante. Piénsalo de esta manera. Renovar tu mente es cambiar la construcción física de tu mente y cada una de las 75 trillones de células de tu cuerpo. Filipenses 4.8 es la fórmula. La Escritura dice, piensa en estas cosas. Todo lo que es puro, todo lo que es honesto, todo lo que es excelente, todo lo que es admirable, piensen en estas cosas. Y así es como enfocamos nuestros pensamientos en la pureza. Ahora piensas que esto es espectacular y lo es, es la vida, es la comprensión crítica que proviene del cielo. Pero la siguiente es la que te dejará poquiabierto. La ciencia es una palabra que nunca he oído, debo admitirlo, epigenética. ¿Qué significa eso? Epigenética es una palabra que significa el estudio de la transferencia de la herencia generacional a lo largo de la línea de sangre. Se trata de... ¿Hay una ciencia que estudia eso ahora? Hay un estudio sobre esto, no es bíblico, pero la ciencia está descubriendo que hay marcas, hay marcadores en nuestro ADN que pueden ser rastreados generacionalmente y que se colocaron ahí por nuestros antepasados que experimentaron un trauma o tal vez le abrieron la puerta al enemigo. Y cuando ese trauma ocurrió en el linaje de nuestros ancestros, marcó nuestro ADN. Y lo que la ciencia dice es que ahora se transfiere por el linaje generacional. Esto se refleja en la escritura cuando dice los pecados de los padres serán visitados hasta la tercera y cuarta generación. Pero lo que vemos también es que el estudio de la epigenética ya ha descubierto que hay formas de eliminarlas desde una perspectiva médica. Estoy hablando de eliminarlas desde una perspectiva de Dios donde hablamos de las maldiciones generacionales, hablamos de los traumas y hacemos que se restablezcan a nivel del ADN, restaurando a la persona a la perfección que Dios quiere. Pero tú sabes que este perdón sobrenatural la liberación sobrenatural no va a tomar décadas ni millones de dólares para gastar con médicos. Puede ser tan pronto como te decidas. Es tan maravilloso. La biología molecular sostuvo la creencia de que somos nuestro ADN. Nada puede hacerse. Nada podemos hacer al respecto. Y tú dices ¡Mentira! Así es. Tenemos el poder de Dios dentro de nosotros para hablarle al ADN, para hablarle al trauma que está en nuestro ADN y hacer que se reinicie y que esos traumas se derrumben y ya no impacten a los hijos de Dios. Cuando Él ora o la gente oye sus enseñanzas y oran las oraciones después de Él, dame un ejemplo de algunas de las cosas que le suceden a la gente. Sí, por supuesto. Es un honor. Hemos visto individuos que han sido curados y sanados de cáncer. Hay un individuo en particular que recuerdo porque oramos por su cáncer de boca y el cáncer se desprendió. Oramos por otro individuo que estuvo en coma que no podía participar en la liberación por su cuenta. Oramos por su linaje generacional y al día siguiente ella despertó totalmente sanada y restaurada. Oramos por otra mujer que experimentaba un trauma en su estómago no diagnosticado, no podía recibir el alta de los médicos e identificamos generacionalmente que había problemas en su ADN. Oramos por su línea de sangre generacional, expulsamos las maldiciones y vimos una restauración y liberación en su vida. La mayor prueba será cuando tú ores, cuando te sientes bajo esta enseñanza y veas los mismos resultados. Eso es lo esencial. ¿Y yo qué? Pero la verdad es que cientos si no miles se han sentado bajo esta enseñanza y se han liberado de cosas de las que los doctores decían que no te podías liberar. Está en tus genes. Puedes hacerlo. Yarev, ora. Es un honor para mí, y orar. E incluso mientras hablo a sus vidas, estoy viendo que hay individuos que observan esto y que están identificando el trauma generacional que está en su linaje familiar y el Señor quiere que digas que eso no te corresponde. No debes llevarlo más a cuestas. Y quiero declarar ahora que ese trauma generacional está a punto de sucumbir en el nombre de Jesús. Y ahora te agradezco, Señor, que todos los que nos ven y escuchan están hechos maravillosamente. Yo declaro sobre ustedes lo que la palabra de Dios dice, que fueron creados a la semejanza de Dios, que fueron llamados a representar el reino de Dios en esta tierra. Le hablo a los puntos de entrada demoníacos en tu linaje familiar justo ahora y los cierro y ordeno que todas las experiencias traumáticas se desprendan de tu código genético ahora mismo en el nombre de Jesús. Declaro sobre ti que no eres el resultado de tus genes heredados, que no eres una persona defectuosa por diseño. Yo declaro que la enfermedad genética no es el plan de Dios para ti. Declaro la verdad sobre tu ADN, tu vida y tu espíritu. Fuiste creado a la imagen de Dios. Fuiste hecho de forma extraordinaria para un propósito. Le hablo sanidad a tu código genético en este instante. Ordeno que toda enfermedad genética sea removida de inmediato. Te ordeno que todas las marcas en tu ADN que se hayan adherido en cualquier parte de tu linaje familiar hasta la décima generación y más allá sean removidas y dejen tu cuerpo ahora. Y Dios está escrito que cuando te pedimos sanidad la recibiremos. Por lo tanto, te pido, Señor, una recuperación completa y exhaustiva de todo tu código genético para devolverles la perfección que tú pretendías en su creación. Y ahora, Señor, declaro sobre ellos Proverbios 17-22 que un corazón alegre es una buena medicina. Y los bendigo ahora a todos y cada uno de ustedes con un abundante espíritu de alegría que trae sanidad y restauración. Amén. Quiero decirte que no importa cuántas generaciones de trauma haya en tu vida, trauma por abuso, trauma por pornografía, trauma por alcoholismo, trauma por enfermedad, esto se acaba contigo. Jesús dijo consumado es. Suscríbete a nuestro canal y si te gustó este mensaje compártelo y cede bendición para otros. No olvides también darle like y comentar este video para que juntos podamos seguir llevando el precioso mensaje de la cruz a las naciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!